Según el blog del controversial Richard Silverstein, Israel ingresó clandestinamente a gente del Mossad a través de los barcos de los hermanos Offer. En su blog, Silverstein afirma que la compañía Naviera también actuó en complicidad para transportar a los agentes responsables por el asesinato en Dubái del líder terrorista en Hamas en enero del 2010. El grupo de los hermanos Offer han sido noticia pública en los últimos meses, tras un escándalo generado por la sanción de Estados Unidos a la compañía Naviera, por la venta a Irán de un buque petrolero y sus relaciones comerciales con este país, porque según las leyes israelíes está prohibido comercializar con el enemigo. Sin embargo, una comisión de la Knesset que iba a investigar el escándalo fue detenida a último momento por una misteriosa nota de un diputado. Informaciones extraoficiales indican que las relaciones comerciales con Irán en realidad era una maniobra del Mossad para enviar agentes o material espía a Irán. Gracias. 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 Gracias.